Hola que tal nuevamente aquí estoy esta ocasión con un mejor audio así que bueno ya espero que no se escuche tan bajito como por ahí me han hecho referencia y pues vamos al objetivo de hoy me interesa realizar por aquí un video dedicado al usuario Eric Herr ya que me comentaba por ahí que bueno agradablemente decía que le ayudan mucho los videos cuando tiene duda y bueno por otra parte aprovechando la ocasión retroalimentar un poco el contenido del canal pues le hice la pregunta bueno en forma abierta y a la vez dirigida a este usuario donde me bueno ya al preguntarle me dice que quiere que se desmienta por medio de este canal que dicen que se puede conseguir el windows 10 sin costo y bueno eso lo pone como que es mentira pero a la vez no con duda ya que dice que y si es posible es decir obtenerlo gratis como es la manera más fácil bueno estimado Eric pues mira te he de comentar que efectivamente es gratuito siempre y cuando tú este tengas un windows 8.1 por lo general es esa versión y de allí puedas migrar con una actualización que provee prácticamente lo que es este microsoft directamente mediante una actualización que se descarga a tu equipo te aparece una ventanita este de color blanco y te aparece aproximadamente en esta área que es junto al reloj yo pues no te la puedo mostrar porque no tengo ya este ese icono sin embargo este pues ya tengo yo el windows 10 instalado bien también en windows 7 se ha dado la situación de que ya te aparece ahí este la actualización y también ya te lleva hasta el windows 10 la verdad es que en el windows 7 me da un poco de algo así como de duda de que si ya hace la actualización directamente hasta el 10 o bien te da la actualización del windows 7 al windows 8 y luego ya del windows 8 a lo mejor ya te brinca la siguiente actualización al windows 10 esto es descargando actualizaciones mediante windows update que ya es el que conocemos muchos o la mayoría que usamos windows esta plataforma y bueno suponiendo que lo quieres hacer más rápido ya tienes probablemente el windows 8 pues nos vamos a lo que es la página de microsoft y bueno aquí en este caso me está apareciendo en inglés ahora ya hay que buscarlo en forma de bueno el idioma español preferentemente y bueno aquí precisamente se dice que la actualización va a ser gratuita hasta finales de julio 29 o sea ahora sí que hasta julio 29 de este año por supuesto 2016 estará de manera gratuita lo que es esta actualización entonces aquí ya te da las opciones free upgrade por windows 7, 8 u 8.1 o sea como ya lo estaba estimando antes de llegar aquí desde windows 7 se confirma que ya puedes obtener esta actualización a windows 10 si tú ves también se encuentra windows 10 solo o sea en este caso ya no aparece gratuito dice comprar entonces va a tener un costo puedes descargar por supuesto pero tendrá un costo o bueno esta se hace en forma ISO que es una imagen para CD o bueno en este caso sería DVD perdón por imagen del tamaño no ha de ser inferior a este a 4 GB entonces debe ser un DVD o en una USB también dice aquí inglés es así que bueno si lo quisiera descargar en español pues te tienes que ser ciudad de que sea en español bueno me imagino que por aquí se debe hacer la conversión del idioma mira no voy a entrar mucho en detalle pero no es desmentir es nada más aclarar si es gratuito y ahí está si yo doy aquí clic en Free Upgrade bueno vamos a ver uno nos debe de pasar a una siguiente ventana a lo mejor no me lo abra imagino que ha de ser por la parte de aquí ya tengo el windows 10 entonces bueno ahora le vamos a darle GUI y bueno cuesta 199 dólares si es comprado entonces este si le doy en USB también me dice aquí que es el mismo costo lo puedo agregar no a mi canasta de mi lista canasta o como quieran llamar esto es porque mediante la aplicación de tienda si le va a permitir hacer este la compra pero bueno sería dar mucho rollo en esta parte entonces tu mi estimado Erick si quieres hacer la descarga porque a lo mejor tienes un Windows 7 un Windows 8 o 8 o 1 puedes hacerlo y bueno en este caso simplemente como llego aquí bueno abres este yo por ejemplo abro lo que es Microsoft vamos a ver si me sale el español aquí dice productos software y servicios vamos a irnos a Windows estamos hablando de que queremos descargar actualización de Windows 10 entonces aquí ya dice para el hogar Windows 10 como actualizar productos, comparar especificaciones, características aquí ya nos dice probar Windows 10 pero no lo vamos a probar o sea realmente lo que queremos es adquirirlo y bueno aquí dice Windows 10 ya está aquí para tu smartphone descubrimos lo de Windows en un dispositivo nuevo pero no me lo está dando para descarga entonces vamos a irnos vamos a ponerle aquí en descargas de Windows a ver si nos lo da personales a tu equipo 365 esa es otra cosa pero vamos a ponerle aquí en desinformación presentación vaya no es tan fácil descargarlo así directamente la verdad yo me imaginaría que que simplemente lo quieres y lo descargas en los productos a ver si vamos a ver si nos aparece la opción aquí ya dice verlo en acción familiar no lo productivo ok comparar Windows mil millones de personas o sea yo estoy buscando la parte donde diga descargar o algo así o si le pongo en verlo en acción o sea simplemente me va este a mostrar ¿no? como un demo me imagino yo o sea no me lo está dando así como yo hubiera querido el microsoft store de hecho es donde yo había ya accedido pero me lo ponen este en inglés en inglés pero bueno eh bueno de hecho dice recuerda que la actualización gratuita de la promoción como quieras llamar de Windows 10 termina en julio 29 de leer más bueno aquí es donde yo estaba hace rato si entonces bueno aquí es un poco difícil como decía popular source es que aquí ya me lo está dando inclusive que ya está en inglés esa es una parte que no me ha gustado de la página realmente de microsoft o sea quieres buscar algo en tu idioma y te a orilla a entrar a fuerzas a la zona de inglés y así no me agrada eso eh pues mira yo cuando he hecho también la actualización así que ya estoy en un Windows 7 bueno sobre todo el 8 que era el que yo tenía yo accedí a la tienda entonces déjame ver si lo puedo abrir aquí ya sabes escribimos tienda nos debe de dar la aplicación por defecto del aquí está tienda vamos a entrar a ver espero que no se haga muy largo el video no se llevamos cuanto no me dice por ahí el tiempo todavía bueno ya llevamos 10 minutos esperemos no pasar de 15 que es para mi lo ideal 15 minutos máximo seguimos esperando un poco no he querido ponerle pausa porque quiero que se note que es lo que estamos haciendo no este en tiempo real entonces bueno aquí yo le pongo aquí Windows 10 y bueno aquí ya nos aparece Windows 10 pero actualizar si este si yo le pongo allí voy a aparecer la actualización y bueno en este caso fíjate yo no me he checado que que Windows 10 en realidad que que versión pero vamos a revisarlo este tengo de hecho el Pro entonces porque tengo el Pro yo no lo escogí así yo no lo escogí así de que decía ah dice Windows 10 Pro no este yo tenía para esto Windows 8.1 profesional o igual no Pro entonces al hacer la actualización pues también como que se actualiza bajo el mismo concepto o sea te pone el Pro aquí dice el Pro aquí dice el Pro completo y este bueno aquí inclusive parece que te da la opción de elegir tu versión de Windows te da unos requisitos del sistema te sugiero que también se se vea esa parte porque es muy importante y quiero comentar que también si tú en una de esas necesitas hacer la actualización pero tienes en este caso ya un software instalado previamente ten en cuenta que puede que en una de esas pierdes las licencias si yo en lo personal pues mi mi office me lo respeto me respeto programas que tengo para diseño este y todo eso pero por ejemplo lo que fue el antivirus me lo me lo mató pero afortunadamente como es una licencia que tengo adquirida este simplemente abrí nuevamente o sea lo instalé porque de hecho lo borro volví a instalar el software con la licencia que yo tenía y bueno por lo menos el laboratorio al que me estoy refiriendo es Kaspersky este en realidad con ellos no tuve ningún problema porque finalmente nada más instalé volví a activar y y me volvió a tomar el tiempo que ya tenía yo de cuenta que caduca en no sé 5 meses y antes de no de que pasara esto y después de la actualización y volver a instalarlo volvió a tomar los mismos 5 meses de tiempo que ya le queda para expirar pero bueno este y hay otros programas que yo usaba para visualización de imágenes me los quito y de eso si no tenía yo respaldo de de licencia o eso así que ya tuve que despedirme finalmente vamos a elegir la versión a ver que que nos da como opciones nos esta abriendo una página de internet del mismo microsoft en español en este caso y bueno aquí aquí ya me dice mira actualizar otro dispositivo más información y aquí dice deseas actualizar este equipo ya dice actualizar ahora o necesitas crear un usb dvd ois y descargas la herramienta ahora de hecho mira te voy a dejar en la descripción de este video voy a copiar el enlace de una vez lo vamos a dejar por ahí para que en este caso este ya no te cueste lo voy a pegar acá nada más para que se nos guarde y lo dejo en la descripción del video para que puedas acceder directamente a esta parte bueno estimado Eric no se si esto sea suficiente si hay algún problema por favor dime por supuesto no solamente es para Eric sino para todos los suscriptores y usuarios que con todo gusto hayan visto este video y ya lo tengo que cortar porque ya llegamos al tiempo excedido entonces este pues nada más quería que se viera como se hacían los pasos finalmente se puede hacer como ya lo dije desde cualquier windows desde el 7 este hasta la fecha que sería bueno el antes de windows 10 sería el 8.1 así que desde cualquier versión de la 7 a la 8 a 1 es posible actualizar obviamente te aclaro amigo usuario que finalmente windows que tengas debe estar ya previamente activado si no lo tienes activado no vas a tener tampoco activado así que debe estar con licencia activada bueno muchas gracias por todo y aquí estamos nuevamente para cualquier otra duda comentario o incluso nuevo contenido que surgieran muchas gracias y buenas noches gracias